¿Qué es Vicente Trapani? Somos Vicente Trapani, somos una empresa citrícola, hace más de 50 años ubicada en Tucumán, Argentina, y estamos presentando en Cial como cada dos años todos los productos derivados del limón, jugo, aceite y cáscara, donde nuestros principales mercados es la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Así que en esta ocasión venimos a encontrarnos con los clientes después de la pandemia y a abrir nuevas puertas para generar más trabajo y divisas para Argentina. Muy contento de estar acá representando a nuestro país y a Tucumán con nuestros productos.